Más en particular de esta vertiente de lo que es el Programa de Mejoramiento Urbano como una de las medidas extraordinarias para enfrentar la emergencia económica. El día de hoy vamos a explicar de manera general en qué consiste, cómo va a operar en posteriores participaciones. Participarán compañeras, compañeros del equipo para ir platicando más a detalle de cada uno de los pasos que se van a dar y de los avances que va a ir teniendo el programa. Podemos ver la que sigue. Bueno, como señaló el secretario, se trata de las 50 mil acciones de vivienda adicionales que tienen como objetivo reactivar la economía local y atender el rezago de vivienda en las zonas de mayor marginación. Y estas acciones se suman a las acciones de vivienda de los programas prioritarios que ya existen. Como señaló también en su momento el presidente, estas acciones extraordinarias no cancelan o suspenden los programas prioritarios que ya están en marcha.